Todos los días Venta de combustibles Repuestos y accesorios para tu vehículo Cambio de aceite para vehículos livianos y pesados Además, podés visitar nuestro shop café Y hacer ese break tan esperado Somos distribuidores oficiales de combustibles y lubricantes Shell En toda la provincia Estación de servicio Shell Menchín Hermanos Te esperamos en Avenida Arfinur 890 Esquina Padernera San Luis es pionero en conectividad Llegamos a toda la provincia Para que Julieta, Adolfo y Yamila puedan conectarse Aprender y tener igualdad de oportunidades Y para que vos puedas conectarte con lo que te gusta Gobierno de San Luis San Luis nos une Trece minutos han pasado de las diez de la mañana Y vamos a recibirlo a Ramón Frade Que está en comunicación Intendente de Juan Yerena Buen día Ramón, te saludan Omar, Dayana y Polaco Hola, buen día Buen día, buen día Buen día a todas las audiencias Buen día, Omar, Dayana Todo su equipo Bueno ¿Cómo andan? Ramón, ¿tiene un nuevo cajero en Juan Serena? Sí, 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 por suerte sí Es la primera vez un hecho histórico Porque para una localidad tan pequeña como la nuestra Que cuenta con un cajero Es un hecho muy importante Así que por suerte Hemos inaugurado hace poquito uno Así que es un beneficio que trae Tanto beneficio que trae para toda la comunidad en general Sobre todo en los pueblos chicos como el nuestro Donde hay muchísima gente que cobra Ya sea jubilado O cualquier otro tipo de trabajo Que tenían que trasladarse O hasta Villa Mercedes O hasta la toma Retirar su dinero Así que eso también implicaría Implicaba un costo grande Entre viaje, colectivo O lo que fuese Para ir a retirarlo En cambio de esta manera Lo tenemos acá con nosotros Y no solo que es para el pueblo Sino por toda una región amplia Que tiene que abarca Juallera Intendente, ¿hace cuánto que estaban esperando La colocación de un cajero? ¿Y a cuántas personas más o menos beneficia en la zona? Y cajeros lo esperamos Hace mucho, mucho La verdad Que cuando estaba el otro ente Que de financiero de la provincia Lo habíamos medio logrado Después quedó el recinto solo No se pudo traer Este, bueno Y bueno Esto hay que agradecer Esto hay que decir Que esto se ha hecho A través de gestión Gestión, gestión, gestión Hay gestionado tanto, tanto, tanto Y por supuesto Agradecerle a la provincia Y al Banco de Nación De que se hizo posible Y la zona de influencia Y arena Es grande Es grande Porque nosotros por ejemplo También abarcamos A la recorre El morro está Una proximidad De 15 kilómetros Nada más Y la zona productiva Y arena Es una de las Las zonas más Más importante Que tiene la provincia Entonces Es toda esa zona La cacta Incluso esta misma Gente de la toma A veces Para evitar una cola O otra Gente de paso Porque nosotros Tenemos la ruta 2 Ahora Que está En la circulación De mucho tráfico Que es la que une Villamán Sede Con la toma Y bueno Gente de paso Turista Todo Tienen el beneficio De tener un cajero Aquí en la mitad De camino ¿No es cierto? En la vela de la ruta Si, sin duda ¿Y dónde está ubicado El cajero Entendente? Está ubicado En el mismo centro cívico Nosotros tenemos El centro cívico Donde está la municipalidad La policía Y al lado Está el cajero Todo el mismo edificio Así que está Sobre la ruta 2 O sea El boulevard Que tiene El pedido principal De Yarena Que es La ruta 2 Bueno Y para destacar Justamente Hacemos No hincapié En el tema De la comodidad Para el vecino Tener ahí Como está diciendo En el mismo edificio Tener Oficinas tan importantes Y bueno Y este cajero Que trae tranquilidad A la gente Que por ahí Antes viajaba Y bueno Nos daban como ejemplo Que a veces Iban Y el cajero Estaba vacío O sea No solamente Era un viaje Que tenían que hacer Sino que volvían Sin haber podido cobrar Una era eso Y seguro A ver ¿Cuánto es el costo Que significaba ese Para ir a Villa Mercedes? Es el colectivo Más el colectivo de vuelta Más el semif De ahí De la terminal Hasta el banco Y otra cosa Que por ejemplo Tenían que ir a Villa Mercedes Y sacar La totalidad Del importe Que iban a cobrar Porque no podían estar Yendo una o dos veces Por semana A retirar de a poco En cambio acá Usted tiene Una cifra X Y puede sacar Y decir Mire hoy necesito Que si yo Dos mil pesos Voy y saco dos mil pesos Y lo otro Lo dejo adentro El cajero Y no lo tengo en casa Entonces esas cosas También están en beneficio Y aparte Para los mismos Comercio de aquí De Juan Llerena Toda la gente Que viene Antes que iba A cobrar a otro lado Y aquí cobraba Compraba algo allá En cambio ahora Todo esto queda acá En Juan Llerena ¿Este cajero También se puede utilizar Con la huella? ¿Es para tarjeta Y para huella también? Sí, sí Sí, sí Un cajero moderno Lo estamos estrenando Es con huella digital Y con Con braille Así que Y con tarjeta No, no Un cajero Totalmente moderno Así que No, no Muy contento Muy contento Por este Son A veces Pequeñas cosas Pequeñas cosas Para una ciudad grande Donde A veces pasa desapercibido Cuando se instala Un cajero En una ciudad grande Porque Hay muchos bancos Todos los bancos Lo tienen Pero una electricidad Pequeña como la nuestra Tener un cajero Es un hecho Transcendental Por eso es Tanto importante Que le hemos dado Así es Usted hacía referencia A eso Imagínese intendente A nosotros Acá en la ciudad De San Luis Que hay varios cajeros De distintos bancos Cuando uno va En un cajero No hay No se puede sacar Está El servicio Fuera el servicio Fuera el servicio El cajero Nos da bronca Tener que caminar Dos o tres cuadras Me imagino La gente De Juan Llerena Tener que trasladarse A Villa Mercedes A la toma Sí 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 Porque son dos o tres cuadras Tenemos para ir Hasta Villa Mercedes Tenemos más de 120 kilómetros De vuelta Para ir a la toma En pedida de vuelta Tenemos más o menos 60 kilómetros Así que Y el costo que significa Para la persona que va a sacar No solo el costo económico Sino el tiempo también Que hay que invertir El tiempo Y los riesgos también ¿Por qué no decirlo En los riesgos De sacar todo un sueldo Y llevarlo en el bolsillo En el colectivo O donde fuere Eso sí es referencia Que uno cuando va a la ciudad Uno tenía que sacarlo todo Claro Porque no podía volver A la semana A sacar otro poco de dinero En cambio acá Ustedes vienen acá Sacan un cierto monto Que van a ocupar Dos o tres días Y después vuelven otra vez A los otros días Y el dinero Tienen el cajero Claro Bueno intendente Celebramos entonces La instalación De este nuevo cajero Y todo lo que significa Para las vecinas Y vecinos de la localidad Estamos probablemente En comunicación pronto Muchas gracias Por atendernos No, no Le agradecido soy yo Que a través de ustedes Permitirme contarle un poco A la comunidad entera De lo que pasa A veces en el interior Que a veces nosotros Tenemos hechos Muy importantes Y a veces pasan Desapercibidos Y en cambio Por los medios Como en el caso de ustedes De que ustedes me permitan Yo expresarme Y contarle Lo que pasa en el interior La gente de la ciudad También se entera Que también Nosotros estamos Y tenemos La misma calidad De business Que viven Que las personas Que viven de arena Que las que viven En una gran ciudad Así es Perfecto Bueno muchas gracias No por favor Quería agregar también Que era muy pronto Y ya también Van a empezar a hacer La distribución De gas natural En el domiciliar Así que es otro avance Importantísimo Por una localidad Como la nuestra Claro ¿Y cuántas personas Han adherido al gas natural Tienen las estadísticas? Y las bocas Más o menos Nosotros hemos contado Por la cantidad de bocas Que tenemos con el agua potable Más o menos Son 140 bocas Cuando se empiece la obra Ahí vamos a hacer un registro Para que la gente Se vaya inscribiendo Y puede ir haciendo Su instalación Pero tener gas natural En una localidad pequeña Como la nuestra Yo creo que Este Le cambia la vida Le cambia la vida Sin duda Además Además Tener gas natural También va A permitir Presentar nuevas propuestas A emprendimientos Porque el gas natural Es muy utilizado En algunos De los emprendimientos Y en la industria también Por supuesto que sí Por supuesto Es lo que es una panadería Todo eso El gas natural Eso es fundamental Así que bueno También quería Contarlo también Que muy pronto Vamos a tener Nosotros también Vamos a tener Beneficios El gas natural Exacto Bueno Felicitaciones Intendente Un abrazo Muchas gracias Muchas gracias Por comunicar Gracias a usted Bueno Así pasaba La palabra Del intendente Juan Serena Ramón Frade Para comentarnos Acerca de la instalación De este nuevo cajero Y también El tema del gas natural Que muy pronto Vamos a estar Comunicándonos con él Separamos y seguimos Separamos Veinticuatro horas de información Veinticuatro horas de información Sentir